Bien, pues si están de acuerdo vamos a comenzar. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta, espero que hayan tenido un agradable festejo por el Día de las Mamás, muchas felicidades a quienes son mamás, muchas felicidades y bueno, pues reitero, espero que hayan tenido un bonito festejo después de dos años de enclaustramiento, seguramente ya varios tuvieron oportunidad de reunirse con la familia para conmemorar estas fechas, aunque bueno, pues por supuesto la pandemia todavía no concluye, pero ya parece que nos está dando una tregua por lo menos y ojalá que ya sea el inicio del retorno a actividades normales. Bueno, vamos a retomar la exposición en el punto donde la dejamos ayer. Les decía que existe esta iniciativa que busca regular la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, así como de comunidades afromexicanas para el caso de México. Es una iniciativa que ya fue discutida en la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en el Senado de la República y que da cuenta, me parece, de un contenido bastante interesante, completo, nutrido de todos los aspectos, o por lo menos de la mayoría de los aspectos que tendría que regular un instrumento de esta naturaleza respecto a la figura de la consulta indígena. De hecho, por lo que estuve yo leyendo, investigando, pude dar cuenta de que algunos de los aspectos, incluso de tipo metodológico, son retomados en esta propuesta. Entonces, bueno, en opinión de su servidor, es una propuesta bastante loable, muy bien integrada, y ojalá que pronto se convierta ya en un instrumento plenamente vigente. Quizás ahora, como parte de la discusión parlamentaria en el Senado de la República, pueda tener algunas modificaciones, pero, en mi opinión, creo que tiene una sustancia muy significativa. Yo creo que en esa medida los cambios serán muy probablemente menores, y reitero, pues, ojalá que pronto se pueda contar con este instrumento. Bueno, entonces vamos a revisar algunos contenidos de esta propuesta, y en la parte complementaria vamos a revisar algunos datos que nos ofrece el Gobierno de México a la luz del proyecto del Tren Maya, que, como pasa por territorios de pueblos y comunidades indígenas de los estados del sureste mexicano, pues fue motivo para la realización de estos ejercicios consultativos en varios de estos asentamientos. Entonces, bueno, simplemente para complementar, vamos a revisar algunos datos oficiales que están en un portal institucional del Gobierno de México, y también quisiera compartir un video del Gobierno de Chile, en donde se explica una experiencia de consulta indígena, y que, de alguna manera, nos ayuda a recapitular varios de los contenidos que hemos venido revisando desde el día de antier. Entonces, esa es la estructura, grosso modo, que propongo para esta segunda sesión. Les reitero la invitación a participar, cualquier aportación, cualquier comentario, pues es muy bienvenido, muy bienvenida, y esto con independencia, como les había dicho, de que eventualmente podamos abrir algún espacio, algunos minutos, es profeso, para el intercambio. Bueno, vamos entonces a comenzar con la exposición en este punto donde la dejamos ayer, y vamos a ir revisando algunos contenidos de esta iniciativa de ley, ¿no? Bueno, como es prácticamente obvio, en el primer artículo de la iniciativa, de la iniciativa de ley, se establece, digamos, el propósito, cuál es el objeto que persigue esta ley, ¿no? Y, bueno, pues este es a todas luces igualmente evidente, consiste en regular el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, algo que resulta importante, que ya había destacado yo desde el lunes, es esta mención que se hace de las comunidades afrodescendientes, para el caso mexicano. Se decía que, bueno, pues esto, aunque pudiera parecer una cuestión menor, el hecho de que se les nombre, me parece que ya tiene mucho significado, porque hace visible a esta comunidad, ¿no? Este, en muchas ocasiones, pues solemos ser como muy, como que generalizar demasiado, ¿no? Entonces, en este caso, partíamos de la premisa, por lo menos hasta fechas muy recientes, de que los pueblos y comunidades indígenas igualmente incluían a los pueblos afrodescendientes, aunque, bueno, pues estas tienen también algunas particularidades, con todo, y que el distintivo identitario es el mismo para ambas poblaciones, ¿no? En la cuestión del origen étnico. Pero reitero, me parece que el hecho de que se les nombre resulta sumamente positivo, es algo, les digo, si quieren menor, pero que tiene un profundo significado simbólico, ¿no? Por eso también, yo en lo particular, soy partidario de que, por ejemplo, para el caso de niñas, niños y adolescentes, pues se utiliza justamente esta expresión que resulta incluyente para el caso de las niñas, ¿no? Que no incluyamos de manera genérica la cuestión del género en esta condición etaria de las niñas, ¿no? Bueno, es una opinión personal, pero reitero, me parece que resulta muy importante para evidenciar a ciertos colectivos sociales, para reconocer estos aspectos identitarios. Bueno, entonces, este es el caso justamente de las poblaciones afrodescendientes. En el mismo artículo 1 de esta propuesta se hace alusión a los instrumentos de orden supranacional que guardan relación con el tema de la consulta indígena, los cuales ya comentamos grosso modo igualmente el día lunes, el convenio 169 de la OIT, el convenio, perdón, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas, entre otros instrumentos, ¿no? Bueno, en el artículo 4 de esta iniciativa de ley, se establece que para la eficaz implementación de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos cuatro elementos que habíamos comentado igualmente de forma insistente desde el día lunes, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, con capacidad de emitir actos de autoridad y tomar decisiones plenamente válidas. Es decir, que este contenido de la propuesta de ley nos habla justamente del derecho a la autodeterminación, de estos aspectos identitarios a los cuales he hecho referencia, de estas cuestiones relacionadas con las formas de organización internas, que en muchas ocasiones están definidas a partir de la idiosincrasia, de la población, de los integrantes que la componen, de las cuestiones culturales, de las cuestiones religiosas, entre otros muchos aspectos. Entonces, bueno, pues esto me parece igualmente importante que se haga explícito en este artículo 4. En el artículo 6 se establece que los pueblos, comunidades, personas indígenas y afrodescendientes tienen derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Esto como una expresión igualmente de la autodeterminación y como un instrumento de la participación democrática. Bueno, también esto lo apuntábamos desde el principio de la sesión del día lunes. Este tipo de instrumentos, de figuras, se inscriben en la democracia participativa y en la democracia deliberativa, dos dimensiones de la democracia que sin duda robustecen la democracia representativa. Se trata de figuras que permiten la participación, el involucramiento de amplios colectivos sociales en la toma de decisiones públicas y que por lo tanto no se limitan a ver a la ciudadanía como electorado exclusivamente, sino como una entidad que se puede vislumbrar desde esta perspectiva como un agente del cambio social y político. Bueno, también se establece en este artículo 6 que las consultas se realizarán de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias, mediante un diálogo intercultural, mediante procedimientos culturalmente pertinentes a través de sus instituciones representativas y de decisión garantizando la protección efectiva de sus derechos fundamentales. Bueno, pues igualmente aquí podemos advertir algunas de las premisas que también habíamos comentado a la luz de los instrumentos de orden supranacional como el hecho de que estos mecanismos se adecúen al contexto, se adecúen a las circunstancias que tomen en consideración justamente estas particularidades que envuelven a la colectividad que va a participar a través de esta figura deliberativa de la consulta en cuanto a estructuras culturales, territoriales, de identidad, históricas, entre otras cuestiones. Y bueno, por último, se señala igualmente en este artículo 6 que cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula e inválida. Es decir, que se establece desde la legislación, o bueno, desde esta propuesta, que cualquier medida que se tome y que se pase por alto justamente este mecanismo de la consulta, pues pudiera ser entendida en estos términos como una imposición y por lo tanto tendría un carácter de invalidez en determinado momento. Esto de lo que nos habla es justamente del valor que se le imprime a el mecanismo de la consulta para la aplicación de programas, de políticas públicas, de ajustes a la legislación, cuando se afecten de manera directa justamente los intereses de esta población, de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Bueno, en el artículo 7 se establecen algunos elementos que deben de ser cubiertos para la realización de la consulta. Es decir, que la consulta debe garantizar el cumplimiento de estos elementos que son denominados en términos de principios en la propuesta legislativa. El primero de ellos se refiere a la comunalidad, es decir, a un principio que nos habla justamente de la participación y de la integración misma de la colectividad objeto y sujeto, en este caso, de la consulta. También nos habla del deber de acomodo que podríamos interpretar como este componente que hemos venido reiterando respecto a la adaptabilidad. Es decir, de ajustar la figura de la consulta en atención a las circunstancias, a las condiciones, a las características particulares de la comunidad o población que va a participar en esta o a través de esta figura. Debe de adoptar decisiones razonadas. Bueno, evidentemente, de lo que se trata es de elaborar todo un andamiaje institucional, todo un andamiaje que se complementa por prácticas, todo un andamiaje que contempla todos estos elementos que ya hemos mencionado y a la luz de eso, pues se tienen que establecer acuerdos perfectamente racionales. O sea, este es el objetivo principal, ¿no? No tendría ningún caso que llevemos a cabo un ejercicio democrático de esta naturaleza y que nos conduzca a la nada. Evidentemente, esta figura tiene que lograr el establecimiento de acuerdos, tiene que constituirse como un mecanismo del diálogo, etcétera, y, bueno, pues los resultados tienen que estar dotados de este carácter de razonabilidad. Algo que parece evidente, pues es la premisa de la igualdad de derechos. Evidentemente, las personas que participan en estas consultas, en estos mecanismos de participación, pues tienen que ser consideradas en un mismo rango, ¿no? A partir de una perspectiva incluyente de derechos. Por supuesto, ninguna persona puede valer más, como ocurre en cualquier contexto democrático. Todas las personas somos vistos en los mismos, somos entendidos como sujetos de derechos en un plano de igualdad ante la ley. Y esta perspectiva, pues por supuesto que tiene que estar igualmente presente en los procedimientos de consulta indígena. También un aspecto importante se refiere a la interculturalidad y me parece muy importante que se planteen estos términos el principio de interculturalidad y no de multiculturalidad. Pareciera que ambas cuestiones son sinónimos, pero me parece que una diferencia sustantiva estriba en el hecho de que la multiculturalidad parte de la premisa de que se reconocen muchas culturas, ¿no? Pero el hecho de la interculturalidad o la parte medular de la interculturalidad me parece que estriba en no solo el reconocimiento de muchas visiones del mundo, de muchas culturas, sino en los cruces que se establecen a través de estos, ¿no? A través de estas visiones del mundo. De tal suerte que pues resulta muy importante que se planteen estos términos de interculturalidad el principio o uno de los principios que tienen que ser observados en la organización de las consultas porque pues justo de lo que nos habla es de una suerte de entrecruces, de conjugación, de complementariedad entre distintas visiones del mundo, ¿no? Por supuesto resulta a todas luces interesante, encomiable, valiosa la visión del mundo indígena, pero también se tiene que ser compatible con la visión del mundo occidental. De esto es justamente de lo que nos habla la interculturalidad. Esto trasladado al plano de la practicidad pues lo podemos advertir por ejemplo a la luz de proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, si se desea construir una carretera, un puente que comunique dos estados, dos entidades de la república o qué sé yo, bueno, pues este proyecto de infraestructura pues por supuesto que puede tener muchos beneficios en términos económicos, en términos sociales, políticos, en términos de generación de empleo, en términos de traslado de mercancías, o sea, puede tener muchas aristas positivas desde un punto de vista estrictamente occidental, capitalista si se quiere, ¿no? Pero que afectaría por supuesto a los pueblos y comunidades indígenas al afectar o al trazar una línea en los territorios que ocupa, puede que esto tenga un impacto ambiental, un impacto para la fauna, un impacto para las actividades agrícolas, qué sé yo, bueno, pues todas estas cuestiones que son propias del mundo indígena, de alguna manera se tiene que buscar que sean compatibles con la visión occidental, con la visión del desarrollo, ¿no? Y finalmente, pues también el propio desarrollo tiene que ser incluyente y llevarse a cabo, caminarse, trazarse a la luz, por supuesto, de la cosmovisión indígena, ¿no? Me parece que esta es una condición indispensable que se ha puesto sobre la mesa en muchos foros tanto de México como del mundo y solo por citar un ejemplo, recuerdo algunas de las demandas del movimiento zapatista, del ejército zapatista de liberación nacional que justamente consistían en hacer partícipes a los pueblos y comunidades indígenas de las propuestas de los proyectos de desarrollo, ¿no? Una de las máximas que fueron acuñadas en ese contexto de detonación del movimiento zapatista se refiere justamente a pensar nunca más un México sin nosotros, ¿no? Nunca más un México sin los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, esta cuestión de la interculturalidad, reitero, me parece un componente sumamente indispensable, muy importante, muy significativo y es algo que se tiene que tener por lo mismo presente en el diseño de los mecanismos de consulta indígena. Bueno, otro aspecto se refiere a la libre determinación es un principio, bueno, en este caso está planteado en términos de principio, pero es un componente, un elemento que también hemos venido reiterando desde el día lunes, sin duda, es una de las piedras angulares de las consultas indígenas y de hecho de toda la cosmovisión del mundo indígena, ¿no? El derecho a la autodeterminación, de hecho, es uno de los componentes intrínsecos en estos mecanismos de designación de representantes por usos y costumbres o así llamados, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento a todas luces indispensable que tiene que estar en este sentido, pues, muy presente en el diseño de los mecanismos de consulta indígena. Algo que también pareciera evidente, pero que resulta igualmente positivo, el hecho de que se plasme de forma explícita, es el derecho a la participación. En realidad, pues, esta figura de la consulta indígena, como lo hemos comentado igual reiteradamente, de lo que nos habla es de la posibilidad de que los pueblos, comunidades y personas indígenas tomen parte de las decisiones que les afectan de manera directa, ¿no? Entonces, esta figura de la consulta, pues, sin duda, posibilita el derecho a la participación, el derecho a la participación no solamente en términos deliberativos, sino también en términos de toma de decisiones, que me parece que es lo más relevante. Por supuesto, la consulta en sí misma resulta valiosa porque da la oportunidad justamente a que se establezca un diálogo intercultural entre los pueblos y comunidades indígenas, con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad civil y particularmente con las agencias del Estado, ¿no? Pero me parece que con independencia de este aspecto positivo que podemos advertir en la práctica deliberativa, en la práctica dialógica, bueno, pues, todavía podemos ir más allá y darnos cuenta de que esta figura de la consulta eventualmente o bueno, el propósito que persigue es justamente que los pueblos, comunidades y personas indígenas y afrodescendientes tomen parte de las decisiones públicas. Me parece que ese es la parte, el aspecto medular. Y por último, tenemos que estos ejercicios tienen que inscribirse también en una lógica de transparencia. Hoy en día las democracias no pueden ser entendidas sin justamente este elemento de la transparencia. No puede haber democracias opacas, no puede haber democracias que permitan los acuerdos sobre ticios, que permitan los acuerdos coloquialmente conocidos como acuerdos en lo oscurito. Por supuesto, toda la información que reviste carácter público pues tiene interés para todas las personas y el Estado tiene que hacer lo necesario para transparentar toda esta información. En este sentido, bueno, pues, las decisiones públicas que son adoptadas a través de estos mecanismos de la consulta indígena, pues por supuesto que también reviste interés para el grueso de la ciudadanía, para el grueso de las agencias del Estado, incluso la información que derive justamente del desarrollo de estos ejercicios pues puede servir como diagnóstico, como antecedente, como parámetro para futuras experiencias de esta naturaleza o incluso para innovar otro tipo de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, sin duda, la transparencia es un elemento, un principio que tiene que ser plenamente observado en el diseño y desarrollo de estos mecanismos de participación ciudadana. Bueno, a continuación, en el artículo 8 se establecen en términos generales algunas características que definen estos procesos de consulta. Prácticamente se reiteran estos elementos que hemos comentado de manera insistente, el hecho de que se traten de ejercicios que estén revestidos de este carácter previo, que estén revestidos igualmente por esta condición de libertad, que sean ejercicios que denoten un esfuerzo por informar a la población que va a participar en el mismo, así como a la población en general, porque, como lo comento, finalmente se trata de decisiones públicas que por lo tanto revisten interés para toda la comunidad política, de una nación y no solamente para la población que va a participar en esta figura. Por lo tanto, bueno, pues la información es un componente indispensable en primer término para que las personas que van a participar de manera directa en la consulta cuenten con los elementos necesarios para discutir y tomar las decisiones correspondientes, pero por supuesto que también es importante que estos acuerdos que se establezcan, que los resultados que arroje esta consulta pues tengan una amplia difusión porque, reitero, finalmente revisten interés público para toda la sociedad. Justamente el hecho de que se cuente con el apoyo de una población indígena para poder construir una carretera, una nave industrial o qué sé yo, bueno, pues revista interés para toda la población por lo menos en términos regionales que se vería beneficiada de ese proyecto o de esa propuesta en particular. Entonces, bueno, pues los acuerdos que se establezcan con los pueblos y comunidades indígenas y que a la sazón permitan el desarrollo del proyecto o programa en cuestión pues pueden ser de interés para el resto de la población por supuesto. Este otro elemento que también hemos comentado de la buena fe pues también se hace explícito en este artículo 8 de la consulta o de esta iniciativa que busca regular la consulta indígena y esta cuestión de la adaptabilidad de la adecuación cultural a las condiciones particulares de la población que va a participar en la consulta pues también se hace explícito en este artículo 8 de la iniciativa. Por otro lado, tenemos en el artículo 9 cuáles son los posibles resultados que se pueden obtener a partir del desarrollo de la ejecución de estos ejercicios de consulta indígena. Bueno, en primer lugar se señala que uno de los resultados puede ser llegar a un acuerdo o sea, no necesariamente como lo comentábamos desde el día de ayer se puede después de llevada a cabo la consulta se tiene como conclusión necesariamente obligadamente el consentimiento de la población indígena. Puede ser que el desarrollo de la consulta no conduzca en automático a ese punto a obtener su consentimiento pero puede ser que a partir de ese ejercicio deliberativo se establezcan otros mecanismos alternativos que se establezca un acuerdo en específico con la comunidad que se trase algún este algún proyecto alternativo o qué sé yo. Entonces, bueno, pues justamente estos resultados o estos escenarios se prevén en la propia legislación o en esta propuesta de legislación el llegar a un acuerdo el obtener el consentimiento libre previo informado o bien emitir opiniones propuestas y recomendaciones ¿no? Entonces, el propio ejercicio deliberativo nos puede llevar a un rumbo distinto nos puede llevar a modificar el proyecto nos puede llevar a plantear alternativas que busquen resolver esa misma problemática pero desde un punto de vista y con el desarrollo de una iniciativa pues alternativa ¿no? Por otro lado este estos aspectos que se referencian en el artículo 9 digamos que se pormenorizan en el artículo 12 ¿no? Aquí se habla de que es posible como resultado de la consulta que se obtenga la aceptación de manera lisa y llana a la propuesta que se está sometiendo a consideración de los pueblos comunidades y personas que participan en esta figura de la consulta ¿no? pero también puede ser el caso que se acepte el proyecto que se cuente con la aceptación de la comunidad en cuestión pero con ciertas condiciones en este caso se dice que el sujeto consultado establece tales condiciones y salvaguardas en las que tal medida se llevaría a cabo para garantizar sus derechos incluyendo medidas de reparación indemnización mitigación y una distribución justa y equitativa de los beneficios y por otro lado también se habla de que se pueden tener como resultado de la consulta pues la no aceptación de la propuesta aunque con posibilidades de presentar otra o modificaciones a la medida que se está promoviendo ¿no? a la iniciativa al programa este el proyecto la reforma legislativa que se yo o sea el objeto de la consulta puede ser que no sea aprobado en sus términos por la población involucrada pero a partir de eso pues se puede establecer algún acuerdo que de la pauta para plantear como les comentaba pues alguna alternativa que busque solucionar o atender la problemática este para la cual fue diseñado originalmente pero reitero a partir de una línea distinta de trabajo ¿no? y por último también se pueden obtener como resultado la consulta opiniones propuestas y recomendaciones sobre el objeto de la misma es decir que el propio desarrollo de la consulta puede contribuir a nutrir el proyecto o a modificar este de manera evidentemente positiva el mismo para cumplir con su objetivo ¿no? bueno pues este proceso deliberativo este proceso dialógico puede abrir muchas posibilidades es un abanico de perspectivas que pues se puedan sumar al proyecto original y que se robustezcan a partir de ello ¿no? bueno en el artículo 14, 18, 20 entre otros se habla de la materia los tipos instancias y modalidades de la consulta en este sentido en el artículo 14 se establece que son materia de consulta todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas esto de lo cual ya hemos hablado proyectos de gobierno programas de gobierno incluso los de asistencia social propuestas de reforma legislativa entre otras cuestiones en el artículo 18 se establece que la consulta indígena sobre medidas legislativas puede realizarse en cualquier etapa del proceso de creación desde la fase de elaboración hasta antes de su dictaminación por la instancia legislativa que corresponde es decir que el involucramiento de los pueblos y comunidades indígenas puede darse como para plantear la iniciativa de ley o bien respecto a una propuesta de iniciativa de ley pues también se pueden sumar los esfuerzos de los pueblos y comunidades indígenas y también durante el proceso de discusión parlamentaria evidentemente hasta antes de que se dictamine por la instancia legislativa pero bueno en cualquiera de estas etapas previas la participación de los pueblos y comunidades indígenas respecto a iniciativas de ley o reformas a leyes existentes pues pueden tener cabida y por último en el artículo 20 se establece que antes de la aprobación del plan nacional de desarrollo así como de los planes equivalentes en el ámbito estatal y municipal la cámara de diputados la legislatura local o bien los ayuntamientos deben garantizar que en dichos instrumentos estén incorporadas las recomendaciones y propuestas obtenidas de las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas bueno este aspecto también ya lo habíamos advertido desde la clase de lunes es un aspecto que resulta a todas luces muy importante crucial que nos habla ya no de un involucramiento ciudadano en este caso de los pueblos y comunidades indígenas en términos abstractos sino ya en términos muy concretos se da la posibilidad a estos pueblos y comunidades indígenas de participar en el diseño ni más ni menos que el plan nacional de desarrollo o sus equivalentes en el ámbito de las entidades federativas y municipales entonces me parece muy importante me parece trascendental que estas cuestiones se hagan explícitas en la legislación porque pues de alguna manera se establece una obligación a las agencias del estado a las autoridades a los representantes populares para involucrar a los pueblos y comunidades indígenas en este tipo de de actividades que podríamos considerar más como de planeación estratégica el plan nacional de desarrollo justamente de lo que nos habla es de un esfuerzo de planeación estratégica que busca colocar evidentemente a nuestra nación en la ruta del desarrollo en términos amplios económico social cultural etcétera y bueno en este sentido resulta reitero muy significativo que se establezca como una obligación de las agencias del estado de la clase política de los representantes populares el involucrar a los pueblos comunidades y personas indígenas y afrodescendientes bueno este en en el artículo 22 y en el artículo 23 se señalan quienes son los actores los agentes que participan o que eventualmente participarían en el desarrollo en el diseño y ejecución de estos mecanismos de consulta indígena en el artículo 22 se señala que son parte del proceso de consulta indígena evidentemente los pueblos comunidades y personas indígenas y afromexicanas y también se establece como un actor importante de estos mecanismos la autoridad u órgano responsable es decir la agencia del estado que está promoviendo la iniciativa que está promoviendo el proyecto la medida que pudiera tener un impacto justamente en el pueblo y comunidad indígena y por lo tanto justamente por esto es que se se les reconoce como órganos o autoridades responsables también se habla de un órgano técnico el órgano técnico se refiere a una instancia igualmente del estado que atiende todas las cuestiones en materia indígena por ejemplo para el caso federal el órgano técnico está representado por el instituto nacional de pueblos indígenas y esta propuesta de ley justamente de lo que nos habla es de que en el ámbito de las entidades federativas el órgano técnico tendría que ser una instancia equivalente a el instituto nacional de pueblos indígenas pero pues en el ámbito estatal o bien en el ámbito municipal no sé si haya una oficina para pueblos indígenas en algún municipio bueno pues esta instancia tendría que servir justamente como órgano técnico en los procesos de consulta el órgano garante se refiere a aquella instancia que está que tiene como responsabilidad el vigilar el procurar el tutelar en su caso los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en este sentido en la propuesta de ley hace alusión a la comisión nacional de derechos humanos y a sus equivalentes en el ámbito de las entidades federativas y también se habla de una comisión de seguimiento y verificación que es una instancia conformada por distintas representantes de los demás actores reconocidos como parte a la luz de esta propuesta de ley y que tiene un carácter digamos de tipo más técnico en el entendido de que será la instancia que justamente se haga responsable de las actividades de seguimiento y de que compruebe justamente que se lleven a cabo los acuerdos que se ejecuten los acuerdos que deriven de los resultados de la consulta indígena y por supuesto también que verifique que el proyecto la iniciativa la medida en cuestión se implemente a la luz de estos acuerdos de estos bueno de estos acuerdos que se establezcan a partir de la ejecución de la consulta y por otro lado en el artículo 23 se habla de otras instancias que no son indispensables como las que sí se señalan como las que se señalan en el artículo previo en el 22 pero que eventualmente pueden complementar el proceso de de la consulta estamos hablando de un comité técnico interinstitucional que sería una instancia compuesta justamente por representantes de las distintas de las distintas partes de la consulta pueblos y comunidades indígenas autoridad responsable órgano garante etcétera bueno pues incluso también pudiera permitirse la participación de organizaciones de la sociedad civil y también de un comité técnico asesor que se refiere a una instancia pues justamente dotada de una de atribuciones más de tipo técnico que contribuyan en la ejecución tanto de la consulta como eventualmente del proyecto a la luz de los resultados de la consulta también bueno pues se habla de la incorporación en los casos en donde asiva merite de intérpretes y traductores este es un aspecto sumamente importante porque bueno pues partimos de la premisa de que no todos los pueblos y comunidades indígenas se habla español y evidentemente para materializar estos procesos dialógicos estos procesos de negociación estos procesos de conversación deliberativos pues se requiere que todos hablemos la misma el mismo idioma en este sentido pues la intervención de traductores e intérpretes puede se hace indispensable y por último también la propuesta de ley habla de la posibilidad de contar con observadores bueno esta figura me parece que igual puede resultar muy significativa porque como ocurre en la materia electoral pues los observadores finalmente revisten de legitimidad el desarrollo de la actividad de la cual se trata en el ámbito electoral pues justamente los observadores internacionales los observadores electorales nacionales pues contribuyen a vigilar que el desarrollo de las actividades comerciales se lleven a cabo con apego a la ley con absoluta transparencia etcétera bueno pues esa misma tónica la podríamos trasladar al ámbito de la consulta indígena estos observadores contribuirían justamente a servir de sensores para el adecuado desarrollo de las distintas etapas de la consulta indígena que esta se lleve a cabo con apego a la ley etcétera y bueno pues igual que ocurre en la materia electoral estos observadores por supuesto que no tendrían una intervención directa en el desarrollo o ejecución de la consulta su papel sería únicamente como el de observadores externos pero bueno reitero me parece pues bastante positivo el que se dé esta posibilidad en la propuesta de ley de que el proceso se vea revestido con la supervisión con la observación de actores ajenos a el desarrollo de la consulta es decir que no participan directamente y bueno también en la propuesta de ley se habla de las modalidades que se podrían de las modalidades para llevar a cabo estas actividades de discusión estas actividades deliberativas en tal sentido se habla de asambleas generales comunitarias asambleas generales municipales asambleas regionales o bien de consejos o instancias consultivas indígenas así como de foros estatales y nacionales entonces bueno pues estas son solamente algunas de las figuras que pueden adquirir estas estos ejercicios deliberativos a efecto de organizar justamente esos esfuerzos dialógicos atendiendo por ejemplo el número de integrantes de la población que va a participar en la consulta atendiendo por ejemplo al tipo de medida de proyecto de programa que se va a ejecutar por ejemplo estamos hablando de un proyecto que va a afectar varios municipios que va a tener impacto en varios municipios de una entidad bueno pues se tendría que tomar en consideración justamente a todas las poblaciones indígenas de los distintos municipios cuyo que se verían afectadas con la implementación de este proyecto de esta medida igualmente estamos hablando de un proyecto que involucra a distintos estados como el caso del tren maya justamente bueno pues se tendría que tomar en consideración a las poblaciones indígenas asentadas en los territorios de los distintos estados que se verían afectadas con la ejecución de este proyecto este con estas características y bueno pues igualmente puede que se lleve que se piensen en ejercicios deliberativos de mayor calado en términos de foros nacionales o estatales esto pensando por ejemplo en el caso de una reforma a una ley general o a una ley federal que involucre a los pueblos y comunidades indígenas es decir que no tenga un impacto específico sobre una región sobre un pueblo en particular sino que involucre a todos los pueblos y comunidades indígenas como la propia ley que estamos discutiendo en estricto sentido bueno pues para el desarrollo de esta legislación se tuvo que ver o lo ideal es que se contara con el involucramiento de los pueblos y comunidades indígenas de distintas regiones del país que se les diera la oportunidad de participar en razón de que un instrumento de derecho positivo de esta naturaleza pues resultaría aplicable para todos los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio nacional entonces pues ante un escenario de esta naturaleza pues la realización de foros nacionales o estatales pues resulta puede resultar conveniente bueno por otro lado tenemos que este en los artículos 24 y 25 se habla de de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos es decir de las características que los definen en este sentido en el artículo 24 se establece que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son sujetos titulares de derecho a la consulta y al consentimiento libre previo informado esto que ya hemos comentado reiteradamente y la parte que yo destacaría es justamente la complementaria donde se señala que el carácter de comunidad indígena o afromexicana se determinará de acuerdo a los criterios establecidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia y que corresponde al órgano técnico verificar que estos se cumplan el órgano técnico ya quedamos que es esta oficina esta agencia de o estas agencias del estado que justamente atienden las problemáticas demandas este y en general todo lo que tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas ¿no? ¿por qué resulta importante vincular a esta instancia? pues porque justamente es la que tiene la información respecto a los pueblos y comunidades indígenas ¿no? los censos la ubicación en su territorio bueno en la propuesta de ley también se habla de que se podría ser partícipe o se podría solicitar el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país como para pues contar con una información más precisa actualizada respecto a todas estas cuestiones que estoy comentando el número de integrantes de la población donde se asienta este cuáles son algunas de sus prácticas en términos religiosos en términos pues incluso de comercio de interacción que se yo bueno pues por eso resulta importante justamente la vinculación con el órgano técnico para que verifique la digamos estos aspectos identitarios de los pueblos y comunidades indígenas también en el artículo 25 se establece que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas participarán en los procesos de consulta a través de sus instancias de decisión o por conducto de sus autoridades e instituciones representativas de conformidad con sus sistemas normativos es decir que bueno en atención justamente a las formas de organización social política cultural religiosa de cada una de estas comunidades y pueblos indígenas bueno pues en atención a todas a esas características que los definen pues se tiene justamente que diseñar el modelo de consulta en particular o sea si de acuerdo a estas tradiciones a estas formas de organización el pueblo comunidad en cuestión está está de acuerdo en que se designen representantes para que participen en el proceso de consulta bueno pues esto esto se tiene que tomar en consideración si más bien la forma de organización permite la participación de toda la población bueno pues se tiene que tomar en consideración justamente este mecanismo de participación social esto pues sabemos que puede tener muchas manifestaciones a la luz por ejemplo de la designación de representantes populares es decir como se designan a este los gobernantes o representantes populares mediante estos mecanismos llamados de este de pueblos originarios por usos y costumbres en estas comunidades indígenas puede ser que sea mediante mano alzada puede ser que sea mediante una votación tradicional depositando papeletas en una urna puede ser mediante ovación o sea puede ser pueden ser muchas formas de muchos mecanismos que se adopten por parte o que milenariamente hayan sido adoptados por las comunidades y pueblos indígenas y bueno pues esto se tiene que tomar en consideración por supuesto para el diseño y ejecución de la consulta y bueno por último en este artículo 25 en un párrafo segundo se establece que en caso de duda o ante el cuestionamiento de su legitimidad el órgano técnico puede conducir procesos de mediación y resolución de conflictos respetando en todo momento los principios que rigen sus sistemas normativos y la unidad del pueblo o comunidad de que se trate es decir que puede ser que se susciten por supuesto conflictos al interior de la comunidad porque pues se den alguna circunstancia particular no pensemos a la luz de algunas experiencias en el ámbito electoral no estas problemáticas que se han generado cuando para cubrir estas cuotas de candidaturas indígenas pues en muchas ocasiones se generan conflictos porque resulta que quien es postulado a un cargo de elección popular pues es no es reconocido como indígena por parte de una comunidad auténticamente indígena esto ha generado como ustedes lo saben en algunas ocasiones pues ciertas controversias ciertos ciertos asuntos que terminan por ser resueltos en el seno de las autoridades jurisdiccionales electorales y que uno de los criterios que se ha fijado al respecto es justamente el de autoadscripción aunque también a la luz de algunos casos en particular resueltos por los tribunales electorales se han sumado algunos criterios adicionales pero el criterio de la autodescripción me parece que es la piedra de toque para resolver en materia electoral por lo menos algunos de estos asuntos bueno pues ese tipo de problemáticas puede ser que igualmente se presenten para el desarrollo de una consulta indígena es decir pensemos en un escenario hipotético que se define la participación de algún dirigente de algún representante de un pueblo x pero resulta que esta designación pues es controvertida que no toda la población está de acuerdo con que se haya designado a ese representante que finalmente va a participar en la toma de decisiones de una política pública que va a afectar a toda la comunidad bueno pues en una circunstancia en una situación hipotética de esta naturaleza justamente el órgano técnico en este caso pensando en el ámbito federal el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tendría que servir como mediador para resolver esa problemática en particular bueno por otro lado se establecen algunas premisas para la realización de la consulta este aspecto me parece también sumamente importante porque ayer bueno el lunes comentábamos que en algunas ocasiones resulta un poco difícil incluso identificar justamente a los pueblos y comunidades indígenas cómo llevar a cabo el proceso de consulta cómo desarrollar todas estas etapas de información de deliberación de toma de decisiones bueno les decía que todas estas estas cuestiones pues evidentemente se tienen que resolver con el diseño de una metodología yo había identificado por ahí un protocolo que había realizado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas precisamente y que nos hablaba de una o que nos habla de una serie de pasos a seguir para el desarrollo para la ejecución de una consulta pero advierto que varios de esos elementos propuestos en ese protocolo han sido retomados en la propuesta de ley que estamos revisando justamente por eso les decía que esta propuesta de ley me parece muy encomiable muy interesante ojalá que bueno pues las modificaciones que puedan derivar de la discusión parlamentaria que se está llevando a cabo en el Senado de la República pues solamente afinen algunos de estos aspectos porque en general me parece un documento muy completo que además sistematiza la propia práctica de la consulta indígena como les decía pues algunos ejercicios de esta naturaleza se han llevado a cabo a partir de protocolos de metodologías que han sido diseñadas por las instancias involucradas en el diseño y ejecución de la consulta indígena y ahora son retomadas ya en este instrumento de derecho positivo por supuesto ya al momento de ejecutar de llevar a cabo la consulta pues se tiene que igualmente desarrollar un protocolo revestido de algunos aspectos de carácter técnico de carácter más especializado pero el hecho de que en la propia legislación se planteen algunos pasos que de lo que nos hablan es de una metodología general de un armazón metodológico si se me permite la expresión me parece sumamente importante algo muy significativo bueno en este sentido estas premisas para la realización de la consulta nos hablan de elaborar la propuesta de protocolo de consulta en coordinación con el órgano técnico como les decía bueno estos pasos que se establecen en el instrumento de derecho positivo o bueno en esta propuesta que esperemos que se convierta ya en un instrumento de derecho positivo vigente bueno estos pasos se tendrían que adaptar para la circunstancia particular en un protocolo esta circunstancia particular que se define a partir pues de lo que ya hemos comentado la población que va a participar en la consulta su número de integrantes las formas de organización social y política las cuestiones religiosas las cuestiones culturales todos estos aspectos pues tienen que verse reflejados ya en el diseño particular del protocolo de ejecución por otro lado otra premisa nos habla de proporcionar la información relacionada con la medida sometida a consulta bueno algo que ya hemos comentado insistentemente evidentemente para que las personas que van a participar en la consulta puedan tomar la mejor decisión la la decisión que los beneficie que no los afecte negativamente necesitan contar con el mayor acervo de información posible esta es una premisa pues prácticamente inherente a cualquier práctica democrática cuando somos convocados a las urnas pues lo ideal es que tengamos un bagaje de información importante que oriente el sentido de nuestro voto sabemos que pues en la práctica esto no siempre se cumple que esta esta ecuación no siempre se lleva a cabo pero pues eso es lo eso es lo ideal que lleguemos a la convocatoria a las urnas con con el sentido de nuestro voto definido pero a la luz de un amplio cúmulo de información bueno pues esto mismo aplica para el caso de las consultas populares y en el caso de la consulta indígena pues por supuesto que no es la no es la excepción también se establece como premisa el conducirse de conformidad con lo dispuesto en la ley el protocolo de consulta y por supuesto considerando lo establecido en los tratados internacionales como los que comentábamos el convenio 169 de la OIT la declaración de las Naciones Unidas y la declaración de las Américas también como premisa se establece generar las condiciones para el adecuado desarrollo del proceso de consulta en coordinación con el órgano técnico y con el órgano garante el órgano garante pues ya quedamos que son las comisiones de derechos humanos tanto la nacional como las de las entidades federativas también algo muy importante se refiere a disponer de los recursos presupuestales necesarios para su realización este es un aspecto sumamente importante porque pues evidentemente no no tendría ningún sentido que tengamos una ley que reconoce la figura de la consulta indígena que incluso establece una metodología para su ejecución que establece incluso algunas premisas técnicas igualmente para la realización de la consulta que establece cuáles son los actores que involucra la realización de este tipo de ejercicios no tendría ningún sentido que tengamos toda esa construcción institucional y legal si no tenemos los recursos necesarios para llevarla a cabo y esto me parece que es sumamente importante tenerlo en consideración y por eso me parece igualmente relevante que se establezca como una premisa básica en la propia legislación la presupuestación de recursos para la realización de las consultas porque bueno pues si no podemos enfrentarnos a situaciones como las que ha tenido que sortear el instituto nacional electoral o los institutos electorales locales para cumplir con sus funciones cuando no se cuenta con los recursos suficientes ya sabemos lo polémico que resultó lo polémica que resultó la realización de la consulta popular del año pasado sobre el juicio a expresidente realizado por el instituto nacional electoral y la revocación de mandato de este año ante ciertas limitaciones económicas esto fue motivo de muchas discusiones de una confrontación incluso entre el legislativo y el instituto nacional electoral entre el titular del ejecutivo y el instituto etcétera entonces bueno pues es sumamente importante que se cuente con los recursos necesarios en el caso de las entidades federativas esta situación incluso ha sido más dramática saben ustedes bueno quienes se desempeñan en institutos electorales jurisdiccionales o administrativos saben que en muchas ocasiones se han enfrentado a limitaciones presupuestales porque los congresos locales pues no siempre cumplen con estas obligaciones de dotar de herramientas presupuestales a las autoridades electorales para cumplir con sus funciones este es un fenómeno que se ha observado que se ha acrecentado sobre todo a partir de la reforma del año 2014 en donde pues los nombramientos para las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales ya no recae en los poderes estatales en específico en el poder legislativo de las entidades federativas sino que ahora todos sabemos que la designación de los consejeros electorales de los OPLES recae en el consejo general del instituto nacional electoral es decir que se concentró esta función en una autoridad este nacional y el nombramiento de los magistrados electorales ahora recae en el senado de la república y esto pues puede ser que explique que los congresos locales al no ser partícipes de estos procedimientos de designación pues se sientan menos incentivados a cumplir con el otorgamiento de recursos para que estas instituciones cumplan con sus obligaciones y con sus responsabilidades me parece que fue un cálculo no previsto en la reforma del año 2014 aunque también por supuesto de lo que nos habla pues es de cuestiones de ética pública y cuestiones de responsabilidad igualmente pública porque finalmente con independencia del diseño con el que se cuenta en la actualidad pues es es con el que es el que existe y bueno todas las autoridades del estado tienen que estar tienen que cumplir con sus obligaciones con independencia de eso bueno volviendo al tema tenemos también que se establece en esta propuesta como premisa para la realización de la consulta garantizar la presencia de las autoridades representativas y la participación de las mujeres indígenas en el lugar de la consulta este aspecto también resulta muy importante y además me parece que al mismo tiempo establece o plantea retos interesantes porque sabemos que en muchos pueblos y comunidades indígenas todavía la mujer ocupa un papel muy secundario esto también ha generado muchas problemáticas en materia electoral pues porque no se generan las condiciones necesarias para la participación de la mujer en los aspectos comerciales todavía hay muchas cuestiones estructurales que en el caso de las poblaciones y comunidades indígenas siguen limitando la participación activa y efectiva de las mujeres esto pues se ha ido modificando al paso de los años pero evidentemente todavía hay muchos aspectos ahí por resolver pues porque están robustecidos de todas estas cuestiones que hemos venido comentando de tradiciones de aspectos culturales de aspectos incluso religiosos que colocan a la mujer en una posición de subordinación pero bueno pues como lo comentamos hace rato justamente la importancia del diálogo intercultural implica hacer compatibles estas visiones del mundo indígena con las visiones digamos más modernas de las comunidades perdón de las democracias contemporáneas evidentemente las democracias modernas pues tienen que ser incluyentes y en tal sentido no es aceptable que las mujeres ocupen un papel una posición de subordinación estas prácticas milenarias pues hoy en día sin duda tendrían que ser modificadas obviamente esto implica un proceso sumamente complejo pero sin duda tendrían que ser modificadas en beneficio de todas las personas en particular de las mujeres y las niñas y los niños que reitero todavía de manera muy marcada en algunas poblaciones indígenas están colocadas en una situación de subordinación de desventaja inmerecida entonces bueno el hecho de que se establezca esta obligación para las autoridades de involucrar de manera efectiva a las mujeres en los procesos de consulta indígena pues es a todas luces positivo también se establece como premisa garantizar los derechos lingüísticos en particular los servicios de interpretación o traducción bueno algo que ya comentábamos evidentemente para hacer para llevar a cabo un ejercicio deliberativo un ejercicio dialógico como el de esta consulta indígena pues se requiere que todos hablemos el mismo idioma como lo comentaba entonces eventualmente se tiene que contar con la participación de intérpretes y traductores que permitan este desarrollo dialógico por otro lado también se deben de evaluar y decidir conjuntamente los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas consultadas perdón bueno es una premisa evaluar y decidir conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas consultadas el cierre del proceso de consulta es decir que el propio diseño de la consulta también tiene que involucrar a los pueblos y comunidades indígenas se tiene que fijar una fecha de conclusión de actividades con el propio pueblo involucrado con la propia comunidad esto es importante atendiendo reitero a las condiciones particulares puede ser que en atención a que una misma comunidad disgregada en un territorio pues es difícil que se concentre en un mismo momento para llevar a cabo una asamblea por ejemplo o que pensemos que en una sola asamblea se va a desahogar toda la agenda de la consulta en cuestión bueno pues para esto se tiene que llevar a cabo quizás una serie de asambleas una serie de juntas y para ello se tendría que fijar un calendario a lo mejor más o menos flexible pero pues por supuesto que tiene que llegar una fecha de cierre pero esta fecha de cierre pues no tendría que responder a una decisión unilateral por parte de la autoridad responsable o por parte de este el órgano técnico que se yo sino que tiene que ser una decisión igualmente tomada en comunión en concordancia con el propio pueblo y comunidad indígena involucrada y por otro lado tenemos dos últimas premisas una que nos habla de cumplir o vigilar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados en el proceso de consulta y la última que se refiere a que de conformidad con su carácter se tienen que tomar igualmente en consideración otras medidas otras premisas que sean necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la consulta entonces este catálogo de premisas es enunciativo más no limitativo y por lo tanto alguna otra premisa alguna otra cuestión que se considere que resulte pertinente para el diseño ejecución realización conclusión y acompañamiento de los resultados verificación de la ejecución de los resultados de la consulta pues puede ser igualmente tomada en consideración bueno volviendo a esta penúltima premisa me parece sumamente importante esta cuestión de cumplir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos adoptados me parece que en general uno de los atalones de Aquiles de las figuras de participación ciudadana e incluso de los ejercicios de programación de estas actividades programáticas estriba en la en el seguimiento en el acompañamiento de los acuerdos en el seguimiento de las de las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el programa con con el proyecto en cuestión me parece que solamente en la medida en que se dé seguimiento a a esas cuestiones se puede avanzar y se puede medir se puede pulsar la efectividad de del proyecto de la figura o en este caso de la consulta en cuestión porque pues si no hay ese acompañamiento si no verificamos realmente que se cumplan los acuerdos que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con estos acuerdos pues en realidad el ejercicio se convierte en algo absolutamente estéril no tiene ningún sentido ¿no? porque no 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 tenemos no nos damos la oportunidad justamente de verificar que pues todo se lleve de acuerdo a a lo a lo a lo planeado ¿no? y les digo esto esto me parece que es el talón de Aquiles de la administración pública en nuestro país y en muchas otras partes del mundo ¿no? pero muchos de los proyectos muchos de las políticas públicas muchas de las iniciativas pues bueno se lanzan y se inician con bombo y platillo pero después esta parte de seguimiento del acompañamiento pues ya pasa a un plano completamente secundario de tal suerte que nunca podemos realmente verificar la efectividad de esa de ese proyecto o de esa propuesta ¿no? entonces bueno pues esta parte del acompañamiento sin duda es algo es un componente sumamente importante para la visión de la ejecución de las políticas públicas y por supuesto también para la ejecución de estos ejercicios deliberativos ¿no? bueno también la la ley o esta propuesta de ley nos habla de la participación de la mujer en la consulta bueno ya habíamos advertido un contenido específico que nos habla de una premisa al respecto pero hay un apartado en específico que está destinado a esta a esta temática ¿no? de el involucramiento de la mujer en el proceso de consulta en este sentido en el artículo 50 se establece que la ley reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de consulta por lo tanto las partes involucradas deberán garantizar implementar las medidas afirmativas necesarias adecuadas y proporcionales que satisfagan su participación en la toma de decisiones y seguimiento del proceso es decir que se vincula a las partes involucradas incluido por supuesto el esta esta instancia técnica ¿no? para asegurar el involucramiento efectivo de las mujeres en los procesos de consulta y también en el artículo 51 se establece que para los efectos del artículo previo es decir este que habla del involucramiento de las mujeres en los procesos de consulta los sujetos consultados deberán armonizar los derechos específicos de las mujeres indígenas con las normas e instituciones comunitarias esto de lo cual hemos hablado hace rato ¿no? se tiene que hacer compatible estas cuestiones del mundo indígena y las cuestiones digamos más contemporáneas que distinguen a las democracias modernas estas cuestiones que tienen que ver por ejemplo con los valores de la propia democracia como el diálogo la inclusión la igualdad la paridad de género todas estas cuestiones se tienen que hacer compatibles con las tradiciones y con la cosmovisión del mundo indígena ¿no? y bueno el último apunte se refiere a que en todos los casos se debe verificar la pertenencia de las mujeres a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas consultadas bueno nos faltan dos láminas para terminar de revisar el contenido general de esta iniciativa de ley y si les parece después podemos abrir un espacio de intercambio ya me di cuenta de que hubo algunos comentarios algunas participaciones que se escribieron en el chat si les parece ahorita que termine esta parte de la exposición podemos comenzar por comentar estas inquietudes que se escribieron en el chat y después de ese espacio de intercambio podemos como les decía revisar algunos datos que nos ofrece el gobierno federal respecto a las consultas indígenas que se llevaron a cabo de cara a la realización del proyecto de infraestructura del tren maya y revisar este video informativo del gobierno de Chile sobre una experiencia en aquella nación andina entonces bueno voy a terminar por comentar estas dos últimas láminas y abrimos el espacio de intercambio bueno la presente lámina nos habla de un apartado de la propuesta de ley en donde se establecen las distintas etapas que tendrían que cubrirse para el desarrollo de una de una figura de esta naturaleza de una consulta indígena no les decía que esta esta propuesta de ley recoge algunas algunos contenidos metodológicos de el instituto nacional de pueblos indígenas que sirvieron en su momento para la realización de ejercicios de esta naturaleza ya en la práctica entonces me parece muy positivo reitero que se sistematice esta información en un instrumento de derecho positivo que sería justamente el asidero el parámetro el punto de partida para un diseño ya de tipo más técnico entonces bueno las etapas que se establecen en la legislación se refieren a una etapa inicial de tipo preparatorio a una etapa de acuerdos previos a una etapa informativa que también pues es digamos estas tres etapas tienen que llevarse naturalmente con anticipación al ejercicio de la consulta y ya después entramos a la parte deliberativa y la parte consultiva es decir a la ejecución propiamente del ejercicio y después la parte de seguimiento de acuerdos bueno me parece que es más o menos fácil inferir a qué se refiere cada una de estas etapas pero solamente para comentar brevemente cada una de ellas podríamos señalar que la etapa preparatoria pues se refiere justamente al diseño de la consulta en donde se involucran todas estas autoridades que la propia ley reconoce la autoridad responsable el órgano técnico el órgano garante por supuesto los pueblos de comunidades indígenas etcétera esa etapa de diseño de la consulta en donde entre otras cosas se tendría que contar o se tendría que plantear como propósito para esta etapa preparatoria el protocolo mismo de la consulta la hoja de ruta para la realización de la misma bueno los acuerdos previos los acuerdos previos antes de llevar a cabo propiamente el ejercicio de deliberación el ejercicio de discusión como parte de estas actividades preparatorias pues se tienen que tener acercamientos con los pueblos comunidades y personas indígenas que van a participar en la consulta y a partir de esto pues se tienen que establecer ciertos acuerdos que permitan la realización de la misma consulta es decir que como parte de las actividades preparatorias se tiene que establecer una vinculación con las con los pueblos y comunidades que van a participar posteriormente en la en la etapa de deliberación y también una etapa fundamental es la etapa de información esto que ya hemos comentado sin duda es sumamente importante que se lleve a cabo esta etapa de información de una manera precisa de una manera adecuada que se les proporcione a las personas que van a participar en la consulta pues un cúmulo de información sumamente amplio pero al mismo tiempo de fácil asimilación o sea no podemos llegar a tratar de informar a una comunidad indígena respecto a un proyecto de infraestructura por ejemplo hablándoles en términos técnicos todas todas las todos los aspectos técnicos pues se tienen que traducir a un lenguaje ciudadano se tienen que explicar de una manera asequible para que sea fácilmente entendible por los pueblos y comunidades indígenas que van a participar entonces esta parte informativa demanda muchos esfuerzos porque por un lado se tiene que hacer esta investigación se tiene que contar con toda la información necesaria pero después se tiene que procesar esa información se tiene que sistematizar y después desde esfuerzos digamos didácticos de pedagogía social pues se tienen que identificar los mejores mecanismos los mejores métodos para proporcionar esa información a la población y que resulte como les decía asequible digerible para los pueblos y comunidades indígenas que van a participar en la consulta y después ya entramos a propiamente el desarrollo de la misma es decir a las etapas deliberativas y consultivas la etapa deliberativa pues podríamos considerarla justamente como la etapa dialógica es decir la etapa de discusión esta etapa en donde se van a escribir los argumentos en favor del proyecto se van a escribir los proyectos en contra se van a identificar los posibles impactos que tendría la ejecución del proyecto en términos ambientales culturales etcétera todo lo que ya hemos comentado se van a plantear en general todos los argumentos que tienen que ver con el objeto de la consulta y después pues vamos a entrar en la etapa consultiva en donde pues ya se van a a tomar se va a tomar una determinación respecto al proyecto que se ha puesto el proyecto iniciativa medida que se ha puesto a consideración de la comunidad indígena o del pueblo o de los pueblos indígenas que se verían afectados con la ejecución de la misma entonces en esta etapa consultiva pues evidentemente se tendrían que igual detonar algunos procesos de resolución de conflictos y también por supuesto en esta etapa consultiva se tienen que establecer o se tienen que suscribir actas acuerdos que den cuenta pues justamente de estas de estos acuerdos que se establezcan entonces en esta etapa consultiva pues digamos que podríamos considerar que es donde tiene lugar propiamente la toma de decisión del ejercicio de consulta en donde pues finalmente la población indígena manifiesta su consentimiento para que se lleve a cabo la el proyecto que se le ha puesto a consideración o bien para que se modifique el proyecto ya quedamos que el proyecto la medida puede llevarse a cabo pero condicionado a ciertos aspectos bueno pues esto tiene que quedar perfectamente plasmado en un documento en esta etapa de consulta o bien pues bueno como resultado de la ejecución del diálogo pues se puede establecer ya en esta parte consultiva en esta etapa consultiva un acuerdo para vislumbrar para explorar una alternativa distinta al proyecto o medida que fue sujeto a discusión y bueno en la parte final pues digamos que es una etapa posterior a la a la propiamente consultiva y deliberativa es esta etapa que se refiere al seguimiento de los acuerdos al seguimiento de la ejecución del proyecto o programa que fue sometido a consulta y que eventualmente pudo haber sido modificado derivado de los ejercicios de consulta etcétera entonces esta parte final esta parte esta etapa conclusiva se refiere justamente al acompañamiento a la parte de dar bueno de seguir de verificar que se cumplan los acuerdos establecidos en el desarrollo de este ejercicio y bueno por último un aspecto que también llama mucho la atención se refiere a que esta propuesta de iniciativa reconoce como medio de impugnación la figura del juicio de ampar por principio de cuentas parece importante hacer mención de lo que se establece en el artículo 87 respecto a el mecanismo de los mecanismos de impugnación en este sentido se establece que las determinaciones que cualquier motivo nieguen la realización de un proceso de consulta pueden ser impugnables a través de una figura denominada recurso de reconsideración ante el órgano técnico es decir ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para el caso federal o su equivalente en el ámbito de las entidades federativas o municipales y además las decisiones que adopte el órgano técnico al resolver justamente los recursos de reconsideración pueden ser impugnados a través del juicio de ampar bueno el artículo 88 nos habla de este recurso de reconsideración que sería eventualmente resuelto por el órgano técnico se dice que se trata de un medio que tendría que ser expedito sencillo y eficaz y que se haría valer mediante escrito que presente el sujeto de consulta o cualquiera de sus integrantes es decir el pueblo comunidad o persona indígena o afrodescendiente en el que se exprese su inconformidad y las razones en que se sustenta así como los medios probatorios que tenga a su alcance y bueno ya el artículo 90 nos habla de algunas premisas respecto a cómo funcionaría el juicio de amparo se dice que el juicio de amparo es procedente cuando se invita la medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos y comunidades indígenas sin respetar su derecho de consulta y consentimiento libre previo o informado a que se refiere la presente ley es decir en aquellos casos en donde se ejecute una medida una política un programa que afecte a los pueblos y comunidades indígenas y que no se les tome en consideración que se pase por alto este proceso de consulta bueno en un supuesto de esta naturaleza se puede promover un juicio de amparo también es procedente esta figura contra las resoluciones que el órgano técnico emita al resolver el recurso de reconsideración al cual se hace referencia en los artículos previos en el 87 y en el 88 y también es procedente el juicio de amparo cuando el quejoso sea una comunidad indígena cuando el quejoso sea una comunidad indígena se privilegierá el acceso a la justicia y se deberá sufrir de manera amplia la deficiencia de la queja bueno este aspecto me parece también muy importante la cuestión de la suprencia de la queja como ustedes saben en materia electoral es algo que ha permitido acercar la justicia electoral a los pueblos y comunidades indígenas y que pues en este caso es retomada o esta tónica estos principios son retomados en la propuesta de ley para la realización de la consulta indígena y por último tenemos que en el artículo 91 se establece que las entidades federativas pueden establecer medios de impugnación en el ámbito de sus competencias siguiendo en lo que corresponde a las disposiciones establecidas en el presente capítulo en esto también es importante tenerlo en consideración porque como lo veíamos desde la clase de lunes donde advertíamos digamos el marco normativo respecto a la a la a la consulta indígena para el caso mexicano teníamos que bueno están los instrumentos supranacionales tenemos ya algunos instrumentos de orden nacional en este caso estamos hablando de una de una iniciativa de ley que todavía no está vigente pero ya hicimos alusión a esta ley del patrimonio indígena también por supuesto existe la ley del instituto nacional de pueblos indígenas y bueno pues esto esto forma parte del marco normativo nacional y también el artículo segundo de la constitución que también comentábamos en la clase previa pero también en esa lámina del marco normativo se señalaban las leyes estatales en la materia bueno puede ser el caso como lo comentábamos desde entonces que en el ámbito de las entidades federativas haya algunas leyes que regulen de manera específica en el territorio de la entidad figuras de esta naturaleza como la consulta indígena como puede ser el caso de Oaxaca por ejemplo y algunas de estas leyes involucran también además de algunos de estos actores que ya hemos mencionado la participación del instituto electoral local de tal suerte que de acuerdo a la legislatura local puede ser que se dé participación a las autoridades administrativas y también incluso a las autoridades jurisdiccionales es decir que si la legislación local permite la intervención de la autoridad administrativa las decisión administrativa electoral en este tipo de figuras como la consulta indígena las decisiones que adopte entonces el Ople pueden ser controvertidas ante la autoridad jurisdiccional ante los tribunales electorales locales y eventualmente pues bueno se puede seguir toda una cadena impugnativa en donde termine resolviendo el tribunal electoral del poder judicial de la federación estas cuestiones de las consultas indígenas pero reitero pues eso ya depende de la configuración legislativa de cada entidad federativa que y del diseño que a la luz de eso se dé en términos institucionales a cada una de estas figuras entonces bueno a la luz de esto pues cobra sentido lo establecido en este artículo 91 de esta iniciativa de ley respecto a la posibilidad que se da a las entidades federativas para establecer medios de impugnación en el ámbito de sus competencias este respecto a esta figura de la consulta de la consulta indígena pero les digo bueno pues eso ya implica cuestiones muy particulares que se definen a la luz de esta figura de libertad de configuración legislativa en el ámbito de cada uno de los estados de la república bueno pues hasta aquí dejaría esta parte de la exposición basada en la en la presentación de powerpoint como les decía quizás podamos abrir unos minutos de intercambio no sé cinco diez quince minutos no sé en función de las intervenciones y para la parte complementaria rápidamente comentaríamos algunos datos de los ejercicios de consulta indígena que se llevaron de cara a la realización del tren maya y este video informativo del gobierno chileno entonces bueno no sé si alguien desea hacer alguna intervención comenzando por Jesús algo había escrito en el chat perdón Jesús no sé si desee plantearlo de vivo a vos adelante Cintia por favor Cintia adelante por favor por favor creo que no no sirve el micrófono Cintia no lo escuchamos no sé si este pueda salir del aula Cintia y volver a entrar eso a veces resuelve este tipo de problemas mientras vuelve Cintia este leo aquí algunas de las intervenciones en el chat nos pregunta Jesús Alonso si la construcción del tren maya bueno que él se pregunta si la construcción del tren maya habrá sido objeto de consulta a pueblos indígenas previa a siquiera colocar la primera piedra de la obra sería o hubiera sido lo ideal bueno de hecho como les digo esto lo vamos a comentar en un momento más si se llevaron a cabo consultas por supuesto necesitaríamos hacer un estudio más pormenorizado como para tener elementos respecto a las características de cada una de estas consultas y en qué medidas se inscriben a algunas o toman en consideración algunas de las premisas que hemos planteado esto pues puede ser discutible por supuesto pero lo que sí podemos asegurar es que se llevaron a cabo consultas a los pueblos y comunidades indígenas el método que se siguió los resultados pues les digo eso puede ser objeto de discusión pero sí se llevaron a cabo y de hecho es uno de los argumentos principales esgrimidos por el presidente de la república contra las críticas del proyecto ahora que muchas voces de ambientalistas han advertido sobre los posibles riesgos de impacto ambiental pues uno de los argumentos del presidente ha sido justamente el aval de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio que se va a ver afectado por este proyecto aunque me parece que ahí lo digo con todo respeto pues el presidente mezcla dos cuestiones distintas porque bueno pues una cosa es justamente que se lleve a cabo este ejercicio deliberativo con los pueblos y comunidades indígenas para que se cuente con la aprobación respecto a un proyecto que les va a afectar que va a modificar su entorno y otro lado y por otro lado pues están las cuestiones de impacto ambiental que pues esto pues ameritaría ya no solamente consultar a los pueblos y comunidades indígenas sino también prever a futuro pues cuáles pudieran ser las causas de la implementación de un proyecto de infraestructura de esta naturaleza en términos de fauna de contaminación de alteración del ecosistema de este bueno uno de los de los puntos que se han puesto sobre la mesa es posiblemente posible riesgo de hundimiento y contaminación de los mantos acuíferos y de los este cenotes ubicados en el territorio de la península bueno pues es un tema que ha resultado sumamente polémico pero les digo creo que esto corre por una una cuerda separada respecto a lo que estamos discutiendo que es el tema de la consulta indígena bueno también nos comenta sofía martínez que en el caso de las consultas indígenas que sucede cuando el interior del municipio indígena no hay una única asamblea general para definir los términos de la consulta sino grupos en conflicto de qué forma pueden intervenir las autoridades administrativas y jurisdiccionales para garantizar la inclusión de todas las comunidades bueno este es un tema sumamente interesante porque como ya lo hemos advertido la composición de cada pueblo de cada comunidad es diferente en términos lingüísticos en términos de organización social en términos de organización política etcétera entonces el tratar de establecer como un estándar que resulte aplicable para todos los pueblos y comunidades indígenas me parece que es una premisa equivocada y justamente por eso es que en todos los instrumentos que hemos revisado se reconoce esta premisa que incluso en esta propuesta de ley es tratada en términos de principio de adaptar la figura a las condiciones particulares y bueno pues sin duda en estas condiciones a la luz de estas condiciones particulares que definen a cada comunidad pues se pueden generar conflictos de distinta naturaleza por ejemplo respecto al carácter de legitimidad que reviste a los representantes que van a participar en un proceso deliberativo de este tipo en un supuesto así bueno pues se tendría que buscar distintas alternativas en función de la normativa aplicable por ejemplo si en el caso de Oaxaca por decir un caso particular la ley electoral o hay una ley de consulta indígena o de participación ciudadana indígena que permite la intervención de las autoridades electorales para resolver los conflictos internos e incluso se plantean algunas premisas como este el desarrollo de prácticas de alternativas de resolución de conflicto antes de acudir a las instancias administrativas o jurisdiccionales bueno pues ahí tenemos una alternativa también bueno pues de acuerdo a lo que se establece en esta legislación y que también recoge prácticas de protocolos previos como lo he comentado tenemos que pues se prevé la intervención de algunas instancias mediadoras en este caso esa instancia mediadora puede ser la institución técnica para el ámbito federal el instituto nacional de pueblos indígenas pero también pues por supuesto que pueden intervenir el órgano garante las comisiones nacionales bueno la nacional y las estatales de derechos humanos como para tratar de mediar entonces pues me parece que para resolver este tipo de conflictos tendríamos que atender caso por caso y pues sujetarnos a los asideros jurídicos con los cuales se cuenta en atención justamente a este al caso particular les digo puede ser que en un caso particular pues tengamos un abanico más amplio de posibilidades para resolverlo en atención a la legislación aplicable para ese caso particular pero bueno pues me parece que este este tipo de problemáticas se tendrán que resolver reitero de manera casuística bueno este Cintia también nos había escrito algo pero pues quería participar de viva voz no sé si ya ande por acá de regreso Cintia y que nos pueda abrir su micrófono no bueno creo que no ha regresado Cintia lo que nos planteaba en una intervención es que cuál pudiera ser una estrategia en el caso de una entidad en la que se encuentran más de 10 etnias con lenguas diferentes para tener resultados conciliados por ejemplo en el caso de un mandato judicial para realizar acciones afirmativas en su favor bueno pues también es una pregunta sumamente interesante sumamente complicada difícil de resolver pero me parece que guarda guarda relación con lo que ya he comentado o sea yo creo que no podemos partir de la premisa de un estándar y las acciones afirmativas también tendrían que ser sensibles a estas cuestiones particulares creo que no estaría en posibilidades como de ofrecer una respuesta puntual a esta inquietud de Cintia en atención a lo que ya he comentado parece que tendríamos que atender a las cuestiones particulares y por eso revista en particular importancia estas etapas de preparación porque en las etapas de preparación evidentemente se tienen que robustecer con diagnósticos con antecedentes con experiencias previas con información sumamente precisa respecto al entorno y respecto al propio proyecto iniciativa o medida como lo he comentado que se va a poner a consideración de la población entonces bueno todos estos elementos pues eventualmente pudieran darnos luz como para la adopción de alguna medida afirmativa en particular pero reitero pues esto creo que se resolvería de forma casuística en atención a las características particulares de cada caso bueno no sé si hay alguna otra inquietud o intervención antes de pasar a esta parte del tren Maya si no bueno pues lo lo pasamos acá bueno este como les decía en realidad esta esta información es como 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 complementaria es respecto a un ejercicio de consulta o varios ejercicios de consulta que se llevaron a cabo a la luz de un proyecto de infraestructura que es además uno de los yo me atrevería a decir de los emblema de los proyectos emblema de esta administración del presidente Andrés Manuel observador estamos hablando del tren Maya bueno de acuerdo a esta a esta información que aparece en esta en este portal oficial del propio tren Maya pues se habla justamente de la realización de distintos ejercicios deliberativos con deliberativo con poblaciones indígenas que se verían afectadas por el trazado del tren Maya y algunos de los datos que nos ofrece el propio gobierno federal se refieren a estos que tenemos acá como como se puede advertir aquí el gobierno federal da cuenta o informa que se llevaron a cabo procesos de consulta indígena que cuentan con estas características que hemos mencionado enfáticamente de forma libre previa e informada y además culturalmente adecuada de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por México que hacen alusión a esta figura de la consulta indígena en comunidades indígenas mayas chol tetzal tzotzil y otros ubicados en el área en el área de influencia del proyecto es decir en estos estados del sureste mexicano de campeche quintana roo yucatán etcétera bueno de acuerdo con esta información que nos ofrece el gobierno federal estos ejercicios se llevaron a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del año 2019 en los cinco estados por donde va a pasar el tren maya se llevaron a cabo 30 asambleas 15 de tipo informativo y 15 de tipo consultivo es decir que en todas las experiencias en donde se llevó a cabo esta práctica bueno no solamente se dio la oportunidad a los pueblos y comunidades indígenas de discutir en torno al proyecto que va a tener un impacto en su territorio sino también de manifestarse en torno al mismo en este sentido participaron alrededor de 10.305 personas pertenecientes a 1.078 localidades indígenas de 112 municipios de influenza social del tren los cuales fueron agrupados en 15 micro regiones indígenas acorde a los criterios metodológicos del instituto de pueblos indígenas de nuestro país entonces en la práctica como les digo por lo menos de acuerdo a lo que informa el gobierno federal a través de esta página institucional se llevaron a cabo estos ejercicios en varios municipios afectados por el trazado del tren y se involucró se vinculó a esta institución que en la ley o en la propuesta de ley recibe este carácter de órgano técnico de órgano técnico el instituto nacional para pueblos indígenas bueno pues aquí se reitera esta esta información de una manera más didáctica 30 asambleas regionales 15 de tipo informativo 15 de tipo consultivo que se llevó a cabo cada una de estas asambleas de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales en la materia que se contó con el acompañamiento de más de 28 dependencias del ámbito federal sabemos que este es un proyecto que bueno en donde participan muchas de las agencias del estado la secretaría de comunicaciones y transportes la secretaría de turismo este por supuesto el instituto nacional de pueblos indígenas entre otros bueno también se habla de que se tradujo a lengua maya chol o tzotzil y tzatzal o bueno que se contó con traductores para poder llevar a cabo estos ejercicios geológicos lo que ya se señaló el número de personas que participaron y el número de localidades indígenas que igualmente tomaron parte se habla de cinco fases para su ejecución algo que también se establece en esta propuesta de ley la etapa de acuerdos previos la etapa de información la etapa deliberativa y de consulta que son las sustantivas y la etapa de seguimiento de acuerdos se habla también de un enfoque de igualdad de género esta es información que creo está planteada en términos muy abstractos porque en realidad no se dice cómo fue que se adoptó este enfoque de género en la realización de las consultas algunas de los pueblos y comunidades indígenas que participaron de estos ejercicios deliberativos son la maya la chola tzatzal y la tzotzil y bueno se habla de que estas consultas dan cuenta de un proceso culturalmente adecuado en atención a las características particulares de cada una de estas poblaciones bueno son cifras muy puntuales pero hay algunos datos como podemos advertir pues en realidad son muy abstractos que no permiten dar cuenta de las características de este ejercicio o sea como les decía cómo se incorporó este enfoque de género en la realización de las consultas cuáles fueron algunos de los materiales que permitieron cumplir con la etapa de información en las distintas consultas que se llevaron a cabo este de qué manera se retomaron estos estándares internacionales para la realización de la consulta cómo se definieron este estas secciones microregionales para la realización de las consultas dónde podemos consultar el protocolo que se siguió para el desarrollo de las mismas bueno pues todo eso me parece que sería importante que se incorporara en esta en esta página porque la verdad es que bueno pues no es poco valiosa por supuesto la información que se contiene pero me parece que sí es muy limitada adelante Erika por favor bueno por los números que muestra lo que dice ahí esta consulta estoy entendiendo entonces que fueron a 100 a mil comunidades y 100 personas donde entenderé entonces que 100 personas dijeron que estaban validando el proyecto en la parte de abajo en esta participaron 10.305 personas de 1.078 de todas formas por autorizar 100 personas en cada comunidad pues resultaría un poco ilógico ¿no? mi punto de vista sí aunque en realidad partimos de la premisa que lo que estamos haciendo es como un promedio pero por eso les digo que sería muy importante que se incorporara otro tipo de información porque puede ser que en alguna de estas comunidades en específico no participaron solo representantes sino toda la comunidad puede ser que haya sido una comunidad muy pequeña entonces a lo mejor participó toda la comunidad el asunto es que les digo eso no lo podemos saber si no hay una información más pormenorizada acá ¿no? pero sí siguiendo la lógica de sacar un promedio pues en realidad serían como bien lo comenta no sé quién escribió acá Aldo David pues alrededor de nueve personas por localidad pero les digo eso creo que es una interpretación que no es por lo menos a mí me parece que no es del todo precisa porque no sabemos en realidad las características de cada una de estas localidades y comunidades indígenas ¿no? puede ser que algunas hayan sido muy pequeñas y que en ese sentido permitieron la participación de todos los integrantes de la comunidad o puede ser que en otros casos este bueno la designación de representantes haya sido muy numerosa ¿no? en fin o sea todos estos pormenores pues no los podemos no los podemos saber a la luz de esta información tan parca que se nos proporciona ¿no? creo que sería importante como les decía pues que se robusteciera esta información porque lo digo con mucho respeto y sin afán de generar polémica pero con todo y que resulta loable que se ponga al alcance de la ciudadanía esta información pues me parece que al final se termina dando pues esta realización de las consultas o por lo menos a partir de la información como está presentada este se termina interpretando la realización de las consultas como un requisito a cumplir para la realización del proyecto ¿no? del proyecto de infraestructura pero les digo esa es una interpretación este muy personal yo creo que como quiera que sea se tendría que robustecer la información de esta de esta de esta página del gobierno federal ¿no? pero bueno les digo no se trata de generar polémica y ya para para concluir les decía que también quisiera compartir con ustedes un video del gobierno chileno que de alguna manera retoma varios de los contenidos que hemos venido comentando a la luz de una de una experiencia concreta también como sabemos pues muchos de los países andinos tienen una presencia importante de población indígena como Bolivia Chile Perú Ecuador etcétera entonces bueno pues también varios de estos de estas latitudes varios de estos países del orbe han buscado regular en el ámbito doméstico esta figura de participación ciudadana entonces bueno para recapitular y ya como como cierre de la exposición del día de hoy me permito a continuación compartirles este video que pues es básicamente una cápsula que dura 5 o 6 minutos si no me equivoco y con eso podríamos concluir la sesión del día de hoy entonces denme un segundo para compartirles la imagen acá está listo lo dejo correr hola bienvenidos a través de este video queremos darles a conocer qué es la consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiente perdón rápido ¿se escucha bien o se escucha eco? ¿se escucha bien? ¿se escucha eco? como si tuviera yo mi micrófono encendido a ver si lo apago y a ver todo comienza cuando el año 2009 entra en vigencia el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la organización internacional del trabajo este es un tratado internacional que busca incluir a los pueblos indígenas en las decisiones de los estados a través de la implementación de un mecanismo de diálogo llamado consulta indígena por ejemplo en Chile se ha consultado a los pueblos indígenas la creación de nuevas instituciones del estado leyes así como también proyectos evaluados ambientalmente en este video revisaremos cómo es la consulta indígena que realiza el servicio de evaluación ambiental y cuáles son las materias del diálogo el CIA es un proceso que revisa los proyectos antes de su ejecución para asegurar que sean ambientalmente sustentables y que cumplan la normativa cuando se determina que un proyecto ingresado al CIA pueda afectar directamente a un pueblo indígena el CIA como representante del estado contempla la realización de un proceso de consulta este proceso debe ser de buena fe estableciendo un diálogo sincero libre e informado promoviendo la participación y con la finalidad de llegar a un acuerdo y quienes participan de esta consulta participan los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que son afectados directamente por los impactos de un proyecto en evaluación por ejemplo cuando vean afectados sus recursos naturales las rutas por las cuales transitan el acceso a servicios de uso público así como el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales religiosas culturales o espirituales el proceso de consulta indígena en el C&A fomenta un diálogo informado entre los pueblos indígenas y el Estado lo que se logra a través de las siguientes cuatro etapas etapa 1 reuniones preliminares consiste en los primeros acercamientos del CEA con las comunidades asociaciones y familias indígenas para informar sobre la evaluación ambiental de un proyecto y la necesidad de realizar el proceso de consulta el hito de esta etapa es la resolución de inicio de consulta que indicará qué grupos humanos participarán y qué impactos son los que les afectan dando con ello comienzo formal al proceso etapa 2 planificación del proceso de la consulta indígena en esta etapa se acuerda en conjunto la forma en que se realizará la consulta adaptándose a las particularidades de los grupos humanos indígenas se planifican y definen las fechas y lugares de las reuniones las vías de comunicación los temas que se discutirán en cada reunión y los representantes que participarán del diálogo los grupos humanos indígenas pueden solicitar al sea que especialistas imparciales los asesoren durante la consulta también solicitar la presencia de otros servicios públicos relacionados con la evaluación ambiental y definir si desean que el titular del proyecto participe de las reuniones o no al final de la etapa de planificación el CEA y los representantes de los grupos humanos indígenas firman el acta de acuerdo metodológico formalizando de esta manera el diseño que tendrá la consulta etapa 3 deliberación interna y diálogos de los representantes con el CEA es la principal etapa de la consulta pues en ella se conversan y analizan los principales aspectos del proyecto en evaluación para la realización de las reuniones el CEA y los grupos humanos indígenas realizan una difusión del proceso convocando las reuniones de acuerdo con lo definido luego en las reuniones se entrega información en detalle acerca de las características del proyecto y su proceso de evaluación ambiental explicando de manera específica los impactos y medidas que afectan a los grupos humanos consultados con esta información los grupos humanos indígenas podrán realizar reuniones internas para definir y plantear sus dudas observaciones y propuestas acerca del proyecto luego los grupos humanos y el CEA se reúnen nuevamente para dialogar pudiendo definirse acuerdos y desacuerdos los cuales quedarán registrados en el documento que concluye esta etapa el protocolo de acuerdo final de los acuerdos pueden resultar exigencias al titular que mejoren las condiciones del proyecto dotándolo de mejores acciones que disminuyan reparen o compensen los impactos sobre los grupos humanos indígenas etapa 4 sistematización comunicación de resultados y término de la consulta en esta etapa el CEA elabora el informe final de la consulta lo que resume todo el proceso incluyendo la metodología acordada las reuniones realizadas los acuerdos alcanzados y la explicación de los desacuerdos producidos además se elabora un documento que cerrará formalmente la consulta la resolución de término una vez terminada la evaluación ambiental del proyecto el CEA se reúne con los participantes del proceso para informar sobre el contenido de los documentos elaborados y en particular sobre cómo su participación influyó en cambios y exigencias al proyecto finalmente el CEA también informa sobre las acciones administrativas y legales que pueden tomar los grupos humanos indígenas en caso de no estar conformes con los resultados tu participación es fundamental para que construyamos un proceso de evaluación ambiental representativo y transparente para más información puedes acercarte a los profesionales del CEA encargados de los procesos de consulta y visitar nuestra página web www.cea.gov.cn muchas gracias por tu atención bueno pues hasta aquí dejaría yo la exposición en este último video como les decía era como para de alguna manera recapitular cosas que ya hemos comentado aunque se trata de una experiencia adaptada al caso específico chileno y sobre todo enfocado en proyectos que tienen algún impacto ambiental pero que al mismo tiempo afectan a los pueblos y comunidades indígenas bueno pues estamos ya a cinco minutos de que concluya la sesión pero no sé si alguien desea hacer alguna intervención algún comentario de cierre en estos minutos que nos quedan si no hubiera intervenciones bueno pues no me resta nada más que agradecerles el favor de su atención este he de confesar que bueno el tema indígena yo no lo yo no lo trabajo no 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 suelo estar familiarizado con eso la verdad es que me me significó un reto el 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 investigar para poder armar estas estas dos sesiones pero me resultó muy grato y muy interesante entonces este bueno pues espero que lo poco que les pueda aportar les resulte útil para cumplir con los propósitos de este de este diplomado y bueno pues seguramente ya habrá oportunidad de que coincidamos en alguna otra actividad académica hasta entonces pues no me restamos que agradecerles su atención desearles muy buen día y pues desearles mucho éxito para para que concluyan el diplomado de manera satisfactoria bueno estoy a sus órdenes muchas gracias hasta pronto muchas gracias gracias